qué tal amigos saludos aquí estamos en el segundo vídeo tutorial del manejo de jazz radio 2 espero que hayan aprendido algo del principio y vamos a conocer aquí profundamente cómo vamos a programar el jazzler para que nuestra emisora funcione 100% garantizada bueno niñitos en nuestra segunda clase vamos a regresar vamos ahora sí vamos a canciones nos metemos hacia canciones aquí vamos a aprender a editar lo que es en la categoría de canciones dependiendo como tú lo tengas yo por ejemplo me voy aquí a mi disco de tengo una carpeta que dice música y la tengo organizada de la siguiente forma ojo algo muy importante para este jazzler es que usted sea organizado en sus canciones si el jazzler si las canciones no están en su velocidad correcta si tienen un cierto silencio si tienen un formato no compatible no son compatibles las canciones en web con esta con este programa así que tenemos que arreglar primero las canciones luego estaremos aprendiendo en otro tutorial cómo arreglar las canciones ya por lo tanto aquí tenemos tengo organizada por acústicas pop electrónica y bueno lo primero que vamos a hacer es a eliminar todo esto menos seleccionamos menos 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 y así sucesivamente con todo en la categoría primera que tenemos aquí la última no podemos eliminarla si notan tenemos que nuevamente que tenemos que crear una para poder eliminar ese dance que quedó ahí vamos simplemente con la carpeta acústica si hecho ahí ustedes ya tienen una pauta para que sigan programando el resto de carpetas colocamos acústicas si ponemos más ahora sí podemos ya quitar dance eliminamos de la misma forma menos menos y habrá una que no podremos podremos quitar que se está y aquí podemos acústica dentro de acústica yo tengo la carpeta español sí entonces ponemos aquí español está la categoría número 2 la subcategoría la categoría número 3 bueno eliminamos este 0 la categoría número 3 puede ser por ejemplo acústica español éxito o no sé si tengo más categorías no tengo o por ejemplo acústica español 2004 que voy a ponerle yo si depende como tú tengas arreglada tus canciones ok ahí tenemos es importante la categoría subcategoría 1 y 2 para que el jazz led se programe automáticamente ok sí para que esta acción tenga o se ejecute dentro del jazz led tendremos que reiniciar el jazz led pero todavía no porque vamos a ahorita a jingle nos vamos a los jungles y vamos a evitar la categoría de los jingles sí bueno digamos que yo tengo aquí una preferencial que es el off vamos a poner off listo si queremos eliminamos todo esto de la misma forma menos menos si no lo dejamos ahí ok cerramos el jazz led y abrimos el jazz led una vez más ya para que la acción que hemos hecho tenga tenga se haya ejecutado abre 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 te sésamo listo aquí tenemos entonces vamos a ponerle control nos vamos a programa automático al momento de programar lo automático en este momento queremos ingresar canciones al jazz led nos vamos a canciones aquí base de datos de canciones hacemos un clic si si bien no tengo nada entonces necesitamos nosotros agregar canciones abajo dice a visionar canciones nuevas listo aquí nos vamos aquí damos un clic buscamos nuestro disco que es el de la música la carpeta que seleccionamos que fue esta acústica español la canción aquí dice que quiere buscar en sus carpetas pero no quiero simplemente quiero que busque la carpeta que yo seleccione si le seleccionamos próximo seleccionamos todos si próximo aquí entonces vamos a encontrar la categoría que nosotros hemos creado acústica la subcategoría fue español y el año fue 2004 la subcategoría 2 prioridad aquí seleccionamos la prioridad quiere decir que si seleccionamos en acústica la prioridad 1 va a ser las primeras canciones que se vayan a reproducir y más veces seleccionamos alguna otra categoría y seleccionamos 6 si esta categoría se va a ir al final siempre va a tener preferencia la categoría número 1 aquí seleccionamos o activamos auto cut si extraemos el nombre apellido título etiqueta del libro 3 de las canciones para poder saber qué artista y qué canciones aquí es la mezcla dependiendo cómo tengas arregladas canciones yo por ejemplo tengo un tiempo de mezcla de 0 a 0 si entonces vamos a que se mezclen a tres segundos tres segundos antes de finalizar la última canción va a realizarse la mezcla colocamos siguientes aquí las canciones están ingresando al jazz led si hay alguna canción que tenga error va a rebotar no hay una canción que tenga error aquí ponemos finalizar estudio cambiar y aquí tenemos la categoría acústica y aquí tenemos las canciones si como se dan cuenta en el nombre completo tenemos el nombre del artista en título tenemos el título de la ella y en la categoría aquí está la duración y todo bueno ahí quedamos ejecutamos de la misma forma todas las categorías que nosotros necesitemos en el próximo vídeo tutorial estaremos aprendiendo cómo programar estas canciones en un playlist o en la ejecución de piloto automático si vamos a hacer una prueba rápida piloto automático vota error porque no hay una categoría seleccionada para que se reproduzca a esta hora además vota error porque no hay ningún jingle ingresado vamos a dejar reproducir esa canción de fondo y vamos a ingles si aquí nos vamos a adicionar un nuevo jingle hallar buscamos la carpeta donde tengamos nosotros aquella locución grabada yo en este caso la tengo aquí en el disco de hc jb o h jb j que son las iniciales de mi familia copiamos este nombre abril pegamos este título acá aquí arriba por ejemplo le ponemos el nombre de la emisora que puede ser tal o cual o le ponemos simplemente off categoría la categoría que yo agré este creo fue off ahí está horario difusión por día por cierto ahora por ciertas horas yo en este caso va a poner todo el día entonces una vez más salimos de aquí estamos aquí jingles adicionamos nuevo jingles hallar siguiente copiamos abrir pegamos aquí off y le ponemos cualquier categoría que nosotros decidamos aquí arriba por ejemplo si una radio se llama tal o cual entonces yo más o menos una radio que tengo que que se llama es esta h jb j creada simplemente para trabajar aquí interno seleccionamos todo el día ok 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 si deseamos seleccionar nuevamente adicionar otro archivo vamos aquí y seguimos lo mismo si no queremos bueno salimos en este caso ya no me botará errores porque ya encontrará un jingle para ser difundido el jazz leer automáticamente viene ya programado para que se ubiquen dos canciones y un jingle si ahí tenemos entonces así sonaría este inglés y jbj escuchas así sonaría bueno dice seleccionamos selecciones activas no hay ninguna categoría activa del jazz leer seleccionado está lanzando música al azar ahora así en el próximo vídeo tutorial estaremos nosotros conociendo cómo programar canciones en la tanda